¡Aaah! ¡Y arriba a tus redes de Mariluz! ¿Tú tienes miedo? ¿Tú tienes miedo? ¿Por qué no me pregunta en ti? ¿Tú tienes miedo? ¿Ten qué vida? ¿Ten qué aspectas a tu mente? ¿Alguien me hacía? que me quites ahí, salmé abre las puertas que vamos a la calle ¿que querés darse ni más? antes muerde no te lo harás no te lo harás antes muerde no te lo harás no te lo harás pues estás a ti vamos a te lo harás y te lo harás y ya se debe Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. y y yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!